En este vídeo se va a explicar cómo generar detalles sobre un modelo mediante la herramienta de escultura. Como ejemplo se va a utilizar este personaje de baja resolución al que se añadirán algunos detalles. Como se puede comprobar seleccionando el objeto y estableciendo el modo de sombreado flat, la cantidad de polígonos que forman el objeto es muy reducida, sin posibilidad de generar detalles muy concretos. Para poder añadir algunos detalles como por ejemplo los músculos u otros detalles muy definidos se va a utilizar la herramienta de escultura. Para utilizar la herramienta de escultura primero es necesario añadir un modificador multiresolución. Para ello desde la pestaña de modificadores del objeto se hace clic en add modifier y se selecciona el modificador multiresolución. Antes de poder empezar a esculpir sobre el modelo hay que aumentar el nivel de detalle del modificador, para lo cual se hace clic en el botón subdivide. Cada vez que se pulsa el botón se genera un nuevo nivel de subdivisiones en la malla del objeto. Cuantas más subdivisiones más específicos podrán ser los detalles que se añadan mediante la herramienta de escultura. En este caso se utilizará un nivel 4. Una vez configurado el modificador de multiresolución para poder empezar a esculpir habría que colocar la vista frontal del objeto pulsando la tecla 1 en el teclado numérico y seleccionando el objeto mediante clic derecho sobre él elegir el modo de escultura. Una vez en el modo de escultura se puede seleccionar el tipo de pincel que se va a utilizar para esculpir sobre la superficie del objeto. En este caso utilizaremos el pincel clay para generar algunos detalles como por ejemplo los músculos. El círculo rojo que rodea al ratón determina el tamaño del pincel que puede ser modificado mediante el parámetro Radius. También se puede modificar pulsando la tecla F y moviendo el ratón hacia afuera o hacia dentro del círculo. Antes de empezar a esculpir detalles sobre el modelo es conveniente activar el modo de simetría de manera que los trazos dibujados sobre una parte del modelo sean replicados simétricamente sobre la otra parte. En este caso habría que seleccionar la simetría en el eje X. Para determinar la sensibilidad con la que la geometría se moverá al utilizar el pincel sobre la superficie se puede utilizar el parámetro de fuerza. Cuanta mayor fuerza mayores serán los cambios realizados sobre la superficie y cuanto menor sea su valor menos se notarán los cambios en ella. Para cambiar el nivel de fuerza también se puede pulsar mayúsculas más F y mover el ratón hacia afuera o hacia adentro para aumentar o reducir la fuerza. De esta manera se puede seguir esculpiendo el modelo hasta generar tantos detalles como sean necesarios. Una vez terminado de esculpir el modelo se puede volver al modo objeto y aplicar el modificador multiresolución para que la geometría que se ha esculpido pase a formar parte del objeto. De esta manera la propia malla contendrá todos los vértices que se han generado mediante la herramienta de escultura. de esta manera la propia malla contendrá todos los vértices que se han generado mediante la herramienta de escultura. De esta manera la herramienta de escultura.